Gracias, con el permiso de la mesa, compañeras diputadas, compañeros diputados. Una de las grandes crisis de los poderes legislativos en nuestro país es la crisis que tenemos respecto a la representación de los intereses reales de la sociedad. El problema es profundo, complicado, pues se ha directamente relacionado con los resultados democráticos que terminan dando forma a la distribución de grupos o representaciones en los congresos y los intereses de los ciudadanos que representamos. Así, siempre hay mayorías y minorías que deben ser representadas, lo que no siempre se logra y además de lograrse, no se percibe así por parte de los ciudadanos. Esto se agrava cuando además se deben de tomar decisiones en temas tan álgidos como lo es el aborto. Miren, todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar aquí el día de hoy en este momento. Manifestaciones, protestas, la toma de un edificio público, marchas, pero afortunadamente ha imperado la reflexión y sensatez que nos llevó a retomar el diálogo, escuchar a las partes inconformes, llegar a acuerdos con el compromiso de tocar el tema por difícil y polémico que pudiera resultar y tomar una decisión. En el sentido que pensemos apropiado, pero decidir sin miedo y de frente a la sociedad. Así son las democracias, nos puede gustar o no, pero en un Estado constitucional así debe de ser. Los temas complicados para la sociedad respecto a los que se han presentado iniciativas deben de tener una respuesta. Lo que la 16ª legislatura decida hoy podrá gustarnos o no, pero será lo que la mayoría decida. Y seguro estoy que todos los legisladores que emitirán su voto hoy lo tomarán en función de lo que les parece correcto y con responsabilidad. Tomando en cuenta además todas las opiniones, peticiones, llamadas, mensajes por redes sociales o que hemos recibido de forma directa o incluso a través de todos nuestros celulares. En un principio, mi misión personal fue que todas las voces fueran escuchadas, porque aun cuando no coincidamos en nuestras opiniones, todos merecen ser escuchados con respeto, con civilidad. Y por qué no, respetando también la voz de aquellas mujeres que en su protesta salen y gritan, rompan todo. Vale más la vida de una mujer que un mural y se ven obligadas a pintar consignas para ser escuchadas. Pero para no ser invisibles ante una sociedad que en ocasiones se queda callada, de unos gobiernos que no atienden de fondo los problemas que atentan contra la integridad y seguridad de las mujeres. Reconozco que no tenían la necesidad de llegar hasta donde llegaron y hasta donde se vieron obligadas. Las mujeres del colectivo feminista debían de ser escuchadas y tienen el derecho de recibir una respuesta a sus demandas. El diálogo siempre debe prevalecer y sostengo que hay que escuchar para legislar. La despenalización del aborto es un tema que ha polarizado a los quintanarruenses. Y no sería extraño que la sociedad discuta sin llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, pues cada una de ellas tiene sus creencias, vivencias, argumentos y motivos. No procederé a descalificar los argumentos de quienes defienden estar a favor del aborto. Y en mi caso, tampoco me siento con el derecho de tratar de convencer a un grupo o a otro para cambiar de opinión. Me queda claro que el debate sobre las iniciativas de la despenalización del aborto se ha dado en las calles, en las redes sociales y en este Congreso, que así debió de haber sido desde el principio, aquí en el seno del poder legislativo. Este Congreso debe de aprender de todo lo vivido para que en temas polémicos los enfrentemos y decidamos sin evadir nuestra responsabilidad como legisladores. Sin embargo, a tiempo dimos un golpe de timón. Se retomó el diálogo y hemos escuchado en los foros realizados la voz de las colectivas feministas, a los grupos ProVida, a expertos en materia de salud, a expertos jurídicos que al final son los que intervienen en la aplicación del Código Penal. No pretendo dar aquí largos argumentos como todos esos expertos, pero acepto que muchas cosas que ellos mencionaron las he tomado en consideración para recibir el sentido de mi voto. La función que hoy desempeño como representante popular me obliga a tomar decisiones basándome en cuestiones prácticas, en estudios, análisis, buscando lograr el mayor bien común y por ello debo de exponer aquí algunas precisiones para justificar mi voto. Tenemos que reconocer que legislar a favor o en contra no es la solución de fondo a los temas que dan origen a la problemática que hoy viven las mujeres y que nos llevan aún a esta discusión. No podemos tratar de justificar en estas iniciativas las deficiencias del Estado mexicano. Hay que reconocer que el Estado mexicano les ha fallado al no tomar con políticas públicas que favorecen una educación sexual integral, que permitan ejercer la sexualidad con responsabilidad, ausencia de planes educativos con valores y formación ética, en programas de atención materno-infantil y vamos perdiendo la batalla en la integración y fortalecimiento de la familia. No, las críticas no es sólo en este sexenio, sino en toda nuestra historia como nación, pues se ha permitido que muchas necesidades no se adviendan oportunamente, porque nuestros servicios públicos no han crecido a la par de nuestra población ni han evolucionado con el paso del tiempo lo suficiente para mantenerlos a la vanguardia de estos temas. Me queda muy claro que hay casos de embarazos no deseados, pero también que es por falta de educación sexual, por falta de cultura de planificación familiar, por problemas sociales no atendidos, por la pobreza y la marginación. Y me queda claro que el Estado debe implementar más y mejores políticas públicas en pro de la protección de las mujeres. Hacen falta acciones afirmativas para lograr la igualdad sustantiva en todos los aspectos de nuestras vidas políticas públicas que nos ayuden a eliminar la violencia y más acciones para lograr erradicar la desigualdad contra las mujeres. Por todo ello, he firmado el acuerdo con la red para comprometerme a trabajar y legilar en estos temas. Sin embargo, el tema de la despenalización del aborto nos plantea nuevos problemas en caso de aprobarse. Pero esto no es un caso de penalización del aborto en caso de violación, en caso de falta de operatividad de las autoridades, y eso no se resolverá aquí en este debate. Eso puede resolverse sin modificar el Código Penal. Además, ante las preguntas expresas de cuántas mujeres hay en el Estado vinculadas a procesos por provocarse abortos en Quintana Roo, la Fiscalía contestó no hay casos con lo que se confirma que no se está criminalizando el aborto. De manera que la pregunta en el aire es ¿por qué tanta discusión si en la práctica no hay ni vinculación de mujeres ni mujeres sentenciadas o procesadas por el delito de violación? Para mí, de manera práctica me dice que entonces la política criminal recogida por el Código de Quintana Roo para eliminar la criminalización de las mujeres en caso de violación sí funciona y por lo tanto no debemos eliminar al amparo el producto de la fecundación que establece el Código Penal y que durante tanto tiempo se ha considerado por un bien jurídico digno de su ámbito de protección. De al mismo modo en esta ocasión no puedo ignorar que son muchísimos los quintanarroenses que me han contactado y me han dado sus posturas tanto a favor como en contra. Los he escuchado a todos pero no puedo negar que he percibido que el interés mayoritario en este tema está en contra de permitir el aborto fuera de las causas que ya están contempladas por la legislación actual en Quintana Roo. Los argumentos de las opiniones de los grupos a favor o en contra son respetables y tienen validez pero por todo lo que he señalado es que mi voto será para no aprobar las iniciativas que fueron propuestas a esta legislatura en materia del aborto. Sé que muchas mujeres y hombres en Quintana Roo no compartirán mi decisión pero quiero que sepan que respeto sus posturas y me comprometo a promover las acciones necesarias para lograr la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo en este tema debo votar por lo que me parece que es en este momento el mayor beneficio al bien común de nuestra sociedad. Por último solo quiero hacer un llamado por la mesura a los grupos que están en favor o en contra de la despenalización del aborto. Sus voces fueron escuchadas y los votos deben decidir su sentido. El resultado debe de respetarse. Todas las opiniones son importantes pero no olvidemos que la gran lección que nos deja todo este debate es que no debemos evadir los temas álgidos. Hay que buscar siempre el mayor beneficio para la sociedad y aprender a respetar las decisiones democráticas de los quintanarroenses. buscar soluciones de fondo y no medios paliativos disfrazados de ley. ¡Viva la vida! ¡Viva Quintana Roo!